En Morena y sus aliados PT y Verde no respetan ni las formas ni mucho menos el fondo. Esta discusión es un ejemplo perfecto, así como todas las iniciativas que hemos votado el día de hoy hacen gala del autoritarismo. La exposición de motivos de la iniciativa refiere que se busca incrementar el precio-valor base relativo a la enajenación de bienes nacionales, es decir, se busca poner un precio mínimo a la enajenación de bienes. Hoy ese precio mínimo es del 60% y el objetivo es que sea del 90%. Aunque en un principio esto no suena mal, la iniciativa implica más que esta simple modificación. Se busca establecer que la Secretaría de la Función Pública no participe en la elaboración de los lineamientos de arrendamiento de inmuebles, que esta ya no pueda pronunciarse sobre contratos de arrendamiento financiero con opción a compra, que ya no pueda autorizar el gravamen de bienes inmuebles. En los hechos, esta iniciativa elimina la facultad a la Secretaría de la Función Pública, otorgándoselas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se pretende que la Secretaría que busca combatir la corrupción no pueda cumplir con su función para lo cual fue creada. Como todo lo que propone este gobierno, es un paso más hacia la opacidad. Muchas de estas problemáticas son evidentes violaciones por esa prisa de aprobar al aventón. Mientras la mayoría viola el marco jurídico, el reglamento en el Pleno por puros caprichos presidenciales, soberbia y autismo político, que también opta por violar el reglamento en las comisiones con tal de aprobar lo que les plazca o lo que les ordenan. Es increíble que mientras discutimos en el Pleno estas iniciativas, apenas se aprueben en comisiones media hora antes de pasarlas a esta soberanía. Compañeras y compañeros, cuánta terquedad, cuánta ignorancia. ¿O acaso no se cansan de mentir y de violar la ley? Aunque no les guste, la ley es la ley. Se tiene que cumplir el tiempo y la historia nos dará la razón. Que cada atropello, que cada violación al debido proceso legislativo como estas, genera nuevamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declare la inconstitucionalidad de los bodrios legislativos que aquí se aprueban por ustedes. La bancada naranja, votaremos en contra una iniciativa que sin el análisis y sin dictamen, se busca facilitar actos de corrupción. Porque sepan bien, compañeras y compañeros, votar automáticamente no los hace legisladores, les hace lacayos cómplices de lo que se les instruye en Palacio. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, gente.